Después del espectacular arranque del Grand Prix International Wings Army by Blackstone en la capital Tapatía, en la explanada del Estadio Chivas, el evento más importante de cartismo en el mundo llega a la capital de la República Mexicana. El autódromo de los hermanos Rodríguez se engalana al recibir este magno evento. Categorías como la Rotax, Microjam, Vortex DBS, Rotax, GP4, GP6, Minimax y las estelares Fórmula Mundial y GP1 harán vibrar de emoción a todos los asistentes del autódromo capitalino. A continuación, en vivo y en exclusiva, sigue toda la información del cierre del Champion of Champion, desde el autódromo de los hermanos Rodríguez. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, en este momento, dando inicio a la transmisión también en vivo, a través de Cronomagazine.com.mx y Motor FM, en lo que llevamos de la carrera del Grand Prix International Wings Army. Es el evento más importante que tenemos de cartismo a nivel internacional, una pelea de la Fórmula Mundial. Así es, amigos, ha comenzado la una categoría, la categoría de la Fórmula Mundial, en este autódromo hermano Rodríguez, en las instalaciones del Foro Sol, una fecha más del Grand Prix International Wings Army by Blackstone. En este momento, la categoría de la Fórmula Mundial, donde está participando el auto, el CAR, perdón, número 22 de Enrique Mesa. Vamos a ver, porque en este momento han sacado bandera roja en esta categoría de la Fórmula Mundial. Iván Gómez, estoy contigo en este momento. Muy bien, pues estamos transmitiendo, estamos transmitiendo en vivo y simultáneamente, a través de Motor FM, en esta carrera que tenemos para llegar hasta San Luis Potosí, a Noir, pues bueno, empezamos la competencia de la Fórmula Mundial y bueno, pues ahí se nos vino una bandera roja por el tema de la pista, pero ya estamos trabajando en ello. Exactamente, Iván, dando una gran competencia a los de la categoría Fórmula Mundial. El inflable de Wings Army se cayó y eso provocó que le metiera bandera roja a la competencia. Ya venía dando un gran duelo Enrique Mesa y Carlos Medina contra Jaime Labastida y Carlos Labastida. Un inconveniente, Iván, que ya se solucionó y vámonos al reinicio de la carrera. Muy bien, Jordan, estamos listos entonces para el reinicio. Así es, Iván Gómez, estamos totalmente listos para esta categoría. La Fórmula Mundial, otra competencia más, el mejor evento de kartismo en el mundo, como lo es el Grand Prix Internacional Wings Army by Blackstone. Bueno, pues ahí estamos entonces ya listos para el reinicio de la competencia de la Fórmula Mundial, carrera que otorga premios inclusive de esta competencia. También encontramos aquí a una chica racing, ella es Gina Solís Olmedo con el kart número 39, quien sale en el arranque en novena posición. Preparándonos al arranque de la carrera, los pilotos a volver a cargar el chip, a concentrarse en que no le gane la partida Enrique Mesa a Carlos Medina, los Labastida apuntándose porque ya veían cómo se escapaban en el primero y segundo lugar, Carlos Medina y Enrique Mesa, momento clave de la competencia. Vamos a 24 giros en el foro Sol de 1080 metros, una parrilla nutrida, 22 rivales. Ya estamos a segundos de que Carlos Medina, Enrique Mesa, Jaime Labastida, Carlos Labastida, Javier Fernández, José Alberto Martínez, Edgardo Reta, Mosa, vayan por todo o nada. Bueno, pues ahí está, invitamos a todos al finalizar, viene esta carrera y luego la GP1, los invitamos a todos que al finalizar nos acompañen a la premiación de esta fecha final del Champion of Champions, el Grand Prix International Wings Army by Blackstone, en este foro Sol, una gran entrada, la que tuvimos durante el día, la gente entró, caminó, estuvo con nosotros en esta eventualidad y ahora, bueno, pues a formar de nueva cuenta esta parrilla de la Fórmula Mundial. ¿Qué me platica, señor Torres? Ya contentos, Iván Gómez, porque al término de esta categoría, la Fórmula Mundial, pues vendrá, pues, la otra categoría importante, como es la categoría, la GP1, la que todos esperan con ansia. Lo que está sucediendo, Iván, en la pista, es que como no acabaron la vuelta 1 y la bandera roja se colocó cuando estaban apenas llegando al túnel del recorrido, te regresas a las posiciones originales, no como estaban rodando en bandera verde y es el retraso que tenemos en la recta principal. Se están basando en la parrilla de salida para que tengamos 24 vueltas de alarido en el foro Sol. Sí, es correcto tu apunte y también el trabajo de la dirección de carrera de los oficiales de pista al no concluir la vuelta, cuando sale la bandera roja, obviamente no puedes anular esa vuelta, es parte de la reglamentación que ya conocemos y es por eso que algunos ya habían intentado algunos rebases y tendrán que regresar la cortesía, ¿no? Exactamente, se borran las posiciones, nos basamos a cómo quedó la carrera del día de ayer, otra oportunidad para los pilotos, todos a consumir los nervios, a estar concentrados. La organización tiene que estar checando esos detalles, Iván, porque al estar en juego un premio de tal envergadura no puede haber distracciones y este motivo genera competitividad y que los cartistas tengan una carrera justa. Celeste, ¿qué me cuentas? No, claro, que estamos esperando a que regresen a sus posiciones de arranque y bueno, recordarles a cada uno de los pilotos de la Fórmula Mundial para llevarse el Champion of Champion y ser acreedores a la carrera internacional del Grand Prix Internacional Winstar Me By Blackstone, deben de estar preparados y este, este es el día para poder lograr esto. Muy bien, pues ahí estamos otra vez a la vuelta de reconocimiento. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores que nos han apoyado, no nada más hoy, sino desde el inicio de este sueño llamado Grand Prix Internacional Winstar Me By Blackstone, a Cidralaga, a Lubricantes Acron, Televista Deportes Network, Red Cola, Sky Bot, que a cada uno de ellos, muchas gracias por todo el cobijo que le han dado a la categoría. Estamos llegando a la parte final, invitamos a toda la gente que nos acompañe, y que venga a la premiación que tendremos más adelante al terminar la categoría estelar de la GP1. Bueno, pues ahí en la vuelta de reconocimiento, carrera de pronóstico reservado, tendremos que seguir muy de cerca, Anuar, el trabajo que pueda hacer tanto Carlos Medina como el propio Mesa, que son los contendientes a ser campeones el día de hoy. Enrique Mesa, que ya venía adelantando a Carlos Medina, esta oportunidad le da al piloto número 22 ese chance de volver hacia la cima de la carrera. Carlos Medina lo toma con mucha paciencia, le sirvió la bandera roja, recupera la primera posición y los da bastida. Ahí están ya apuntándose el Che Fernández, también a regalarnos una extraordinaria competencia. Se avecina el arranque de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el Foro Sol de la Ciudad de México. Agradecer a nuestros patrocinadores del Grupo Milenio, Lubricantes, Acron, Auto y Pista, porque saber quién ganó simplemente no es suficiente. Muy bien, bueno, pues me han informado que esta carrera se ha modificado a 20 giros, 20 giros de la categoría de la Fórmula Mundial. Ha venido imparable Anuar Medina, ha tenido un gran fin de semana y estamos listos. Entonces, ahora sí, para el inicio de la competencia, 20 giros, empezamos desde cero. Medina tomando la primera posición ahora por la parte de afuera, empieza a trabajar ya. Es una carrera importante para todos y cada uno de los pilotos. Mesa y Medina están peleando y están buscando el campeonato de esta categoría. Se le metió ahí en la parte delantera y está entonces Medina teniendo que aguantar el segundo sitio. Enrique Mesa se le fue colando, lo abrió para llegar al túnel del final de los 1.080 metros. El 22 está bravo, no le va a dejar concesiones al número 34, Carlos Medina. Medina, vuelta 1 de competencia, vamos por 20. 22, 34, 32. Jaime Labastida, Iván se cuela a la tercera posición. El que salió perjudicado se llama Carlos Medina. Enrique Mesa anda con todo. Allá entonces ahora, donde está la primera posición, el número 22, Medina está segundo. Allá en el tercer peldaño aparece también Carlos Labastida peleando. Entonces, Jaime, también las posiciones con José Alberto Martínez, Javier Fernández y Edgardo Retamosa. El punto es adelante, la pelea entre Mesa y Medina. Palmo a palmo por ser el mejor de la fórmula mundial. Sin cuartel entregándose por completo a la pista. 34 y 22, Jaime Labastida es testigo de cómo empiezan a despegarse los cuatro primeros sitios. 34, 22, 32, 10. Carlos Medina, Enrique Mesa, Jaime Labastida, Carlos Labastida, Javier Fernández. ¿Quién crees que se apareció la lluvia, Iván? Esto le va a poner emoción a la carrera. 22 al frente, Carlos Medina es queriendo escapar. El 32, Jaime Labastida no ha podido concretar ese rebase. Ya se pega también Carlos Labastida con el número 10. El líder se llama Enrique Mesa, Iván, y lo está haciendo con toda la autoridad. Ahora empiezan a caer algunas gotas. Un tema que no estaba pronosticado en el tema de la carrera de la fórmula mundial. Y bueno, en lo que no venga una situación mayor en cuestiones de humedad, la competencia se seguirá desarrollando con llantas slicks. Hay que recordarle a los aficionados que por reclamentación no se puede competir con estas llantas slicks en piso mojado. Tendrán que venir los radiales y ahí entonces aparecerían en determinado momento, en una eventualidad, las banderas rojas para poder entrar a pits y cambiar con las radiales. Eso es, en caso de que venga un poquito más de agua, cayeron dos, tres gotitas. No se asuste, señora, no eres parte del show. Así es, todavía no es una lluvia que declare la carrera como pista mojada. Los slicks aguantan estas condiciones. Les pueden permitir a los pilotos dar las vueltas rápidas. Enrique Mesa sigue mandando, le pone mucha fuerza al primer lugar, ya que Carlos Medina lo intenta por todos lados. 32, Jaime Labastida en la tercera posición. Carlos Labastida con el número 10, pidiéndole más a su kart. El liderato es para el joven, Enrique Mesa, número 22, que les está dando una barrida y lección a los veteranos Carlos Medina, Jaime Labastida y Carlos Labastida. El piloto más joven de la categoría, justamente Quique Mesa, piloto de Guadalajara, Jalisco, ya con experiencia en autos stock, 15 años de edad, ha ido dominando. Entonces, hasta el momento, esta categoría de la fórmula mundial, todavía le queda mucha cuerda, carrera pactada, 20 giros, y todavía le quedarán 16 por delante. Sasturrias, me tienes un apunte. Claro que sí, allí nos lo hizo el medo del CAR 39, lleva por ahí un rebase con César Macías, y también está peleando oposición la décimo segunda posición con al Nordo Tredizo. Enrique Mesa sigue estirando la ventaja contra Carlos Medina, es su sombra, Carlos Medina intenta el ataque antes de llegar a la recta principal, 22 y 34, ya se partieron para ir solos en busca de la victoria. Los Labastida, Jaime y Carlos peleando entre ellos por el tercer lugar de la prueba, intenta el rebase Carlos Labastida al final de la recta, no lo puede cerrar todavía, el 22 anda desatado, Carlos Medina tiene que encontrar la receta, un hueco que le dejen al 34, lo manda a primero, y todavía no, están lado a lado parejos, Enrique Mesa y Carlos Medina. Más atrás vienen peleando también Manuel Martínez, Gerardo Ruiz, Javier Fernández, Omar Pérez, Santiago Sanz, Eduardo Pacheco, parte de los participantes también de esta competencia, cuando allá saliendo de la curva número 8 empieza a haber problemas, adelante, Mesa tiene que ser tranquilo, inteligente para poder llevarse la prueba, Medina también tiene que buscar la tranquilidad, buscar saber que si arriesga un poco de más, se puede ir hacia un lado, y los puntos le pueden generar algún problema en la suma general, por el campeonato de esta categoría fórmula mundial. Carlos Medina paciente, metiéndole muchos mensajes de no te confíes, te estoy persiguiendo, enrique Mesa aprovecha la succión, Carlos Medina para ir con el ritmo de vuelta, que está ejecutando Enrique Mesa, Jaime Labastida contra Carlos Labastida, el número 10 a todo o nada, a no quedarse ya guardado en ese puesto. Se hicieron varios grupos, y van ya que en la fórmula mundial, los pilotos van decidiendo hasta dónde competir, el check abandona la carrera, hoy no estuvo en su día el piloto de la NASCAR, que decidió integrarse a la fórmula mundial del GPI Wings Army. Bueno, la competencia continúa en bandera verde, nosotros vamos a un corte en el motor FM y regresamos. Nuevo líder en la carrera, Carlos Medina, le aventó un rebase magistral en el herping a Enrique Mesa, y con esto el 34 vuelve a la cima de la carrera, se pondrá rudo el asunto, los Labastida siguen peleándose por el tercero y cuarto sitio, Carlos Medina estuvo esperando ese instante de descuido de Enrique Mesa, para ser el líder de la competencia, Iván, el 34 respira porque ya regresó a la cima. Tiene un anuncio, Celeste, de cara a la última carrera de esta gran final. Claro que sí, Iván Gómez, bueno, simplemente comentarle, de respecto a la carrera fórmula mundial, el champion of champions que estamos disputando, es una carrera internacional, por confirmar, por el Grand Prix Internacional Wings Army by Blackstone. Estamos observando como Carlos Medina, Enrique Mesa se pelean por el primer lugar, el 32, Jaime Labastida ya adelantó a Luis Labastida número 10, Enrique Mesa empezando a crear su ataque contra Carlos Medina, cuenta mucho como el piloto del segundo sitio, empezará a irle robando espacio, a Carlos Medina que sigue de líder en la competencia, con que te le acerques un poco, te quitas, lo vuelves a pintar, te regresas, el puntero va desesperándose, ya no maneja tranquilo, se pone inquieto y nervioso, Iván, Enrique Mesa le aplica el juego de, ay, te voy, me quito, me hago un lado para que te canses, y te quedes sin llantas. Bueno, pues ahora sí, ahí le logró ser el rebase justamente, como lo anticipábamos, ahora Medina con eso, estaría saboreándose el campeonato de la fórmula mundial, ahora Mesa tendrá que seguir empujando hacia adelante, el car número 22, atrás, en la tercera posición sigue siendo Labastida, tercero y cuarto, entrando hacia la recta principal, ahora Medina recuperó la memoria, y se coloca en el primer sitio, que con esto lo estaría catapultando, a la primera posición, después de los dos citados ya en Guadalajara, mejor dicho, en el municipio de Zapopan. La competencia para Carlos Medina está... Categoría GP1, favor de prepararse para Preparrilla, categoría GP1, prepararse para la carrera final. Estamos viviendo un duelo de altos vuelos, Carlos Medina 34, Enrique Mesa 22, en juego el trofeo para el Champions of Champions de la fórmula mundial, 22 ataca, se quiere meter a la línea de trayectoria de Carlos Medina 34, Carlos Medina lleva las de ganar, porque él trae la pista limpia, él manda en este momento en el circuito, empieza a lavarse el trazo de 1080 metros, porque la llovizna ya empieza a ser más intensa, el número 4 se apunta por las posiciones, ya se quiere colar al tercer sitio, número 10, Carlos Labastida, atacando al 32, Jaime Labastida va por el lado ciego, tiene el rebase, y ya es el tercer lugar de la prueba, Iván Carlos Medina y Enrique Mesa, están dándose con todo. Y atrás el rebase de Jaime, y Carlos Labastida que han estado peleando, el número 10 y el número 32, la posición 3 y 4, por su parte el car número 10, también peleando el quinto peldaño, adelante engrapado los líderes, allá Medina aguantando la posición, y los embates, Emesa por un lado y por el otro, desesperado queriéndole meter el car por la parte interna, ahora en esta curva lo va a intentar, por afuera viene el trazo de Medina, que con esta situación empieza entonces, a saborear la situación, cuando veo que empieza a caer la lluvia, y esto le puede dar un cambio radical, a la situación que estamos viviendo. Ya se descargó la nube por completo, Iván, esto generará que los pilotos de la categoría GP1, vayan por llantas con dibujo, Carlos Medina, Enrique Mesa, y aquí aplicamos el dicho que, la lluvia separa a los hombres de los niños, veremos hasta donde le alcanza a Carlos Medina, contra Enrique Mesa, quien tiene la agilidad, para ir domando este circuito, que está resultando salvaje, técnico para los expertos, y una prueba de acero, para los que quieren figurar, en el cartismo. Como lo menciona, el piso seco es para los pilotos, el piso mojado, es para los campeones, aquí se va a ver, quien maneja mejor, sobre piso mojado, si Medina, o también el propio Mesa, cuando en cualquier momento, por reglamentación, tendrán que venir las banderas rojas, para darle espacio a los pilotos, a que vayan por las radiales, por lo pronto la competencia continúa, en bandera amarilla de precaución, adelante, ahora cualquier despiste, aquí puede ser detonante, en el tema de la competencia. Tienes que manejar fino, no exagerar al momento de acelerar, 34 contra 22, Carlos Medina contra Enrique Mesa, duelo de catedráticos, también el auto, el 4 de Carlos Beltrán, que se está acomodando, en el tercer sitio, Carlos Medina fino, preciso en la curva 1, Enrique Mesa lo empieza a vigilar, está haciéndole la sombra, en toda la trayectoria, porque aparte aquí, se van a enfrentar a otra situación, que es el spray, que va a ir echando el car de adelante, y las micas y vantes, va a entrar mucho humedad al casco, y eso te va a ir quitando, la visión en las curvas. Qué manera entonces, de venir la parte emocionante, en la parte final, a solamente 8 giros, de terminar la competencia, seguimos en bandera verde, hasta que la dirección de carrera, así lo determine, se puede correr hasta el momento, no hay encharcamientos allá, trabajando Medina, concentrado en la competencia, el segundo puesto, sigue siendo para Mesa, aunque se ha quedado, Mesa en esta parte, quiere tener precaución, no va por todo, se la lleva muy tranquila, hasta el momento, esperando lo que pueda venir, el piloto del auto, del carro número 22. Sí, lo que pasa es que aquí, tienes que valorar otra situación, las llantas Sdix, cuando ya se ponga, por completo mojada la pista, no te van a servir, te vas a estar resbalando mucho, se van a romper, será una pista de jabón, la que tendrán los pilotos, y es porque, y es el motivo, a que Carlos Medina, está dejando, que Enrique Mesa, se vaya quedando atrás, todavía no es el momento, de presionar, dejemos que, el drenaje, haga su trabajo, Iván, elimine lo más que se pueda, de agua, y los preparadores, vayan por las llantas de lluvia, bandera roja, en la pista, Iván, se está cumpliendo, la regla, todos por llantas, con dibujo, con canales, para que compitan, en igualdad. Muy bien, pues ahí está, como lo habíamos anticipado, en la reglamentación, bandera roja, aquí, entonces, tuvo precaución, Mesa también, con Medina, para no ir, a buscar, los rebases, en este momento, sabían que podía venir, la bandera roja, y ahora entonces, tendrán que ir, a llantas radiales, tendremos algún tiempo, para poder, tener la posibilidad, de cambiar, y bueno, vamos a un corte, en el motor FM, en este momento, en el que hay lluvia, y tendrán que recambiar, neumáticos, y regresamos, con la emoción, de la fórmula mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, Iván Gómez, y pronto, porque pues, vamos a esperar, esperar la categoría, de lo de la categoría, la GP1, la última categoría, que pues, estará presentado, en el Champion of Champions, 2017, el GPI, del Grand Prix International, Wings Army, by Blackstone. Bueno, lo mencionaba, en el micrófono ambiente, hay dos formas, en esta situación, con un tema de lluvia, en el cartismo, la primera, es que si se lleva recorrido, más de la mitad, un porcentaje, de la competencia, se da automáticamente, por terminada, la carrera, o la segunda, es que entraran a llantas radiales, y pudieran entonces, eh, que darle el restante, con las llantas de, de lluvia, la organización, ha determinado, que se termina la competencia, porque habíamos recurrido, ya el porcentaje, como lo marca el reglamento, y la propia convocatoria, entonces, Carlos Medina, se adjudica a un triunfo, sobre Mesa, que le daría ya, entonces, el champion of champions, de la categoría, fórmula mundial, a, pues, al momento, en el que no vinieron, ni, ni, ni el realista, Carlos Salas, ni el piloto, potosino, arraigado, allá, en Guadalajara, Jalisco, como lo es Raúl Guzmán, que tiene competencia, este fin de semana, en Europa, dentro de, la categoría, de la fórmula Renault 2.0, entonces, con el fin de semana, impresionante, que dominó, el piloto de Nuevo León, Carlos Medina, es campeón, ya prácticamente, de esta categoría, fórmula mundial, en el champion of champions, del GPI. Así es, Iván Gómez, ya tenemos, en esta fórmula mundial, en el champion of champions, 2017, y, pues, esperar, ahora, la siguiente categoría, la GP1, la última categoría, Iván Gómez, vamos a esperar, que terminan, la dirección de carrera, y también, espera de los oficiales de pista, Iván Gómez. Muy bien, pues, vamos a un corte musical, y regresamos más adelante, para la categoría final, la GP1, se nos fue la fórmula mundial, de una manera, que quisiéramos que fuera, fuera longeva, y regresamos, tenemos mucha más información. Así es, amigos, vamos a ir a esto, y ya regresamos con más, aquí a través de, www.cranomagascin.com.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos de regreso en vivo, a través de Motor FM, Celestis Asturra, las especificaciones técnicas, de esta categoría. Así es, Iván Gómez, las especificaciones, de la categoría GP1, lo que ustedes están viendo, son karts, con peso de 174 kilogramos, piloto, más el kart, los pilotos, tienen de 14 años, en adelante, el motor que manejan, es un Honda Shifter, de 125 centímetros cúbicos, con una velocidad máxima, de 160 kilómetros, por hora, a promedio, de 0 a 100 kilómetros, hacen su aceleración, en 3.8 segundos, promedio, eso es lo que se va a ver, en este momento, en esta carrera final, aquí en el Grand Prix, Internacional, Wings Army, by Blackstone. Ya haciendo sus vueltas, de calentamiento, Iván, los pilotos, reconociendo el circuito, se les dan, dos vueltas, de entrenamiento, ya que tienen que, preparar los autos, para, las condiciones, que estamos teniendo, mojar los neumáticos, todo lo posible, ir, identificando, la trayectoria, se quiere, soltar la lluvia, Iván, en el autódromo, hermanos Rodríguez, pero ya los pilotos, están, listos a enfrentar, esto y lo que les pongan, dos vueltas, de reconocimiento, allá, trabajando, sobre los radiales, se deja venir, la lluvia, encima, hacer una carrera, interesante, tiene, Paolo de Conto, toda la posibilidad, de ser campeón, el de ser regé, de repetir, lo hecho, en Guadalajara, eso, lo vamos a vivir, a continuación, así es, amigos, ya con, la formación, de parrilla, de salida, ya dieron, sus vueltas, de reconocimiento, ya los pilotos, están mentalizados, a todo o nada, el Champions of Champions, a continuación, en el autódromo, hermanos Rodríguez, en la ciudad de México, el Foro Sol, de 1.080 metros, un recorrido, que trae, a los pilotos, sudando, la gota gorda, preocupándose, por hacer bien, la trayectoria, vamos a presenciar, el arranque, Iván, ya todo listo, detención, el asunto, vamos a 25 vueltas, que rujan los motores, bandera verde, inicia la prueba, a sacar los charcos, a evitar la presión, de los demás, vuelta 1 limpia, empezando, la persecución, por el, primer lugar, de la competencia, separándose, Paolo de Conto, contra Billy Musgrave, Jonathan Tonon, Alan, Cesar Mann, Taylor Greenfield, Javier González, vuelta 1, viene de líder, el número 1, Paolo de Conto, a segundo lugar, está Jonathan Tonon, luchando, contra el agua, contra los charcos, Iván Gómez, el arranque, está, a todo lo que da, y Paolo de Conto, viene de líder, esta es la carrera, estelar, es el, Grand Prix Internacional, Wayne Sarri, by Blackstone, y que mejor, que mejor, que con lluvia, para vivir el espectáculo, de los campeones del mundo, la primera posición, para el italiano, ahí la pelea, del segundo, tercero, y cuarto peldaño, en una carrera, que seguramente, nos va a arrojar, mucho espectáculo, con estas condiciones, de mojado, los pilotos, corren sobre el seco, los champion, sobre mojado, efectivamente, Iván, Paolo de Conto, Jonathan Tonon, Billy Musgrave, primero, segundo, y tercero, Taylor Greenfield, en la cuarta posición, la línea de carrera, se ha ido marcado, a que el número uno, Paolo de Conto, sea el que, vaya, destacándose, por el momento, de la competencia, lo persigue, Jonathan Tonon, en tercer lugar, se está, colocando, el 322, Billy Musgrave, fila india, cada uno, queriendo superar, porque, las condiciones, del clima, están dictando, las reglas del juego, segundo lugar, para Jonathan Tonon, tercer sitio, número 200, 322, Billy Musgrave, 47, 41, Matías Ramírez, a la cuarta posición, esta es una carrera, muy emocionante, porque hay que comentar, que aquí, se ganan dos premios, en la categoría, GP1, para el champion, of the champion, se ganan una carrera, excusa, a Las Vegas, y para el mejor mexicano, en campeonato, se gana un test, F4, en el team, RPL, muy bien, pues ahí está, entonces, la situación, hasta el momento, la primera, para el italiano, Jonathan Tonon, este, que también quería, desde el inicio, de la semana, tratar de hacer las cosas, interesantes, Jonathan Tonon, está en la segunda posición, Billy, con el car número 322, en el tercer sitio, Taylor Griffith, con el 89, en la cuarta posición, y Matías Ramírez, en el quinto sitio, en esta categoría, que va a arrojar, al campeón, y también al mejor mexicano, instalado dentro del cartismo, así es, Iván, tenemos nuevo líder en la carrera, se llama Jonathan Tonon, Paolo de Conto, cayó a segundo lugar, no se le esperaba, el italiano, viene con todo el 27, Billy Musgrave, en tercero, 322, Taylor Greenfield, haciendo el espacio, contra Matías Ramírez, Ricardo González, David Reyes, Alan Cesar Mann, las condiciones de la pista, se están convirtiendo, en una pesadilla, para los pilotos, ya no hay agarre, entrando a la recta de atrás, empiezan a patinar, constante los neumáticos, porque las llantas de lluvia, Iván, en cuanto pisan en seco, ya no funcionan, las tienen que mantener mojadas, los competidores, así que aquí es como los niños, a pisar los charcos, si quiere ser rápido. Así es la situación, hasta el momento, Jonathan Tonon, está dominando la prueba, ahí lo vemos, con el carne, número 27, segundo puesto, para Paolo de Conto, que ayer ganó, con el primer peldaño, ahora, Billy se sube al tercero, Taylor en cuarto, ahí el rebase, por la parte interna, por la parte interna, Billy tuvo que sucumbir, hacia el rebase, sobremojado, en la parte, importante, apenas en la vuelta 3. Y bueno, también comentar, que aquí encontramos, a una piloto, es Valeria Aranda, que se encuentra, en la posición 23, y bueno, ya está buscando una posición, ingresar al top 20, pero, la vemos, con el carro número 27. Taylor Greenfield, Greenfield, se aventó, un rebase magistral, voló el lavadero, Ivani, le dijo a Billy Musgrave, quítate, que ahí te voy señor, Jonathan Tonon en primero, Paolo de Conto, ya se volvió la sombra, tercero para el 89, Taylor Greenfield, Billy Musgrave, todavía no reacciona, sí, lo que estamos viviendo, es una carrera, de locos, porque ya la pista, la pista, ya no está ofreciendo, nada de, garantías, Paolo de Conto, persiguiendo, con todo, al número 27, Jonathan Tonon, la tercera posición, se la está quedando, Taylor Greenfield, ya escapa, el norteamericano, trompo del número, 322, Billy Musgrave, está haciendo, una competencia, ruda, porque el 322, Iván, no ha logrado, tener tracción, en la pista, luchando, contra los charcos, contra un terreno, que es, una pista de jabón, ahora el trabajo, va a ser, en la parte de adelante, el duelo, entre Jonathan Tonon, car número 27, y el duelo, entre el campeón del mundo, el italiano, el número uno, Paolo de Conto, y engrapados, prácticamente, vamos a seguirlos, en la parte interna, de este foro sol, acercándose, y trabajando, engrapado, prácticamente, Paolo, por la parte de afuera, ahora sobre mojado, por la parte de adentro, se cuida y se protege, Jonathan Tonon, lo va a buscar ahora, del herping, van a salir parejitos, ahí Ramé, en la parte, de la curva final, quería pasar por todos lados, y regresamos entonces, a la recta principal, se despega, Jonathan Tonon, está dominando, la prueba del GPI, Taylor Greenfield, bien colocado, en la tercera posición, Jonathan Tonon, está resultando, el catedrático, de la lluvia, Paolo de Conto, ya no sabe, cómo, darle alcance, al 27, Billy Musgrave, a recuperarse, de la cuarta, en la cuarta posición, cómo ha sufrido, Billy Musgrave, 3.22, no se le ha dado, la pista, del foro sol, de 1080 metros, qué está sucediendo, con las damas, Celeste, bueno, Valeria Aranda, queda fuera de la carrera, por un derrape, pero bueno, ni modo, ni hablar, la chica racing, no termina carrera, Jonathan Tonon, Paolo de Conto, Taylor Greenfield, los tres primeros lugares, Iván, el 27, está trayendo a raya, al italiano, estamos viviendo, un duelo, de expertos, bajo el agua, se abre la trayectoria, de Jonathan Tonon, para que Paolo de Conto, tenga que irse, por diferente camino, evitar el spray, porque eso te va dejando ciego, en lo que Taylor Greenfield, en el tercer lugar, ya lo vemos despegándose, de Ricardo González, número 14, ya prácticamente, estos dos se han robado, el espectáculo, la parte de adelante, acá, Taylor, Ricardo y Billy, siguen 3, 4 y 5, César Man, sexto, David Reyes, séptimo, y Fernando Casillas, en la octava posición, adelante, el duelo, entre el 27 y el 1, van a entrar, o salir, ya prácticamente, del túnel, de este foro sol, mientras la lluvia, que hay incesante, intensa, sobre, el trazado, de 1080 metros, de esta, capital de la República Mexicana, nuevamente, van hacia la parte, interna del trazado, grapados, el 27 y el 1, saliendo para la parte, madura, la parte final, de este trazado, del autódromo capitalino, van a encontrar, tráfico, muerde, muerde, lavadero, número 1, y se mete, Paolo de Conto, cuando Jonathan Tonon, dominaba, vino la lluvia, y eso de la suya, sí, lo que pasa es que, los lavaderos aquí, no te sirven para nada, son resbaladillas, Jonathan Tonon, quiso aventarse por ahí, Paolo de Conto, cachó la jugada, se hizo un lado, Iván, y tenemos nuevo puntero, el italiano manda, Jonathan Tonon, afortunadamente, le sacaba mucha distancia, a Taylor Greenfield, y que, y se queda en el segundo lugar, 14, Ricardo González, viene, cuarto sitio, Billy Musgrave, en el quinto puesto, el circuito, ya está completamente empapado, tienen que ser finos, al momento de acelerar, la llanta de lluvia, sí quita el líquido, pero habrá un momento, en que también se ahogue, el compuesto, y esto, te vaya haciendo, ¿qué te desvales? Así es que entonces, estamos a 17 giros, qué carrera de locos, estamos viviendo, ahí el car número 23, también se despista, se va sobre la parte final, acá viene, acá viene entrando el jerpe, es Paolo de Conto, y ahora ya más tranquilo, lo toma, Jonathan Tonon, Taylor viene con el car número 89, todavía muy, pero muy atrás, prácticamente los dos, se robaron la fiesta. Así es, Iván, están en un plan de atacar, desde el principio, Paolo de Conto, Jonathan Tonon, Taylor Greenfield, Billy Mosgrave, Ricardo González, Alan Cesar Mann, luchando contra el agua, contra la paciencia, el que se desespera, queda derrapado, el italiano, hace diferencia, ya contra, el piloto del número 27, Jonathan Tonon, cuatro segundos, viene de ventaja, Paolo de Conto, Jonathan, Taylor Greenfield, está a 15 segundos, en el tercer lugar, por todos lados, hay emociones, en el foro sol, del autódromo, hermanos Rodríguez, Paolo de Conto, manda, en el número uno, vamos a corte, en este momento, el motor FM, y regresamos, con la parte final, emocionante, desde el autódromo, de los hermanos Rodríguez, y regresamos, con la parte final, ¡Suscríbete al canal! 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 Cántaros en la capital del país bueno amigos pues ya estamos terminando entonces así la situación se nos vino la lluvia y después la tormenta eléctrica no pudimos concluir con la carrera de la categoría GP1 sin embargo por reglamentación bueno irán al 60% de los puntos afortunadamente bueno el campeonato ya estaba definido con el italiano y será el champion de la categoría estelar ya nos vamos Jordan y esperemos en la siguiente nos llueva menos y podamos tener una transmisión más consecutiva en el tema de lo más sobresaliente del deporte motor así es Iván Gómez como lo comentas no se pudo continuar la competencia de la de la categoría GP1 gracias a Dios pues se completaron las otras categorías y pues no se pudo continuar con la categoría GP1 y pues a esperar a esperar durante estas estas horas esperar el comunicado final de la organización y por supuesto ya Paolo de Conto el campeón de la GP1 Anuario nos vamos gracias también por acompañarnos en la transmisión a través de Motor FM ya en San Luis Potosí y esperamos encontrarnos en una próxima ¿no? cuando quieran estoy dispuesto así es la lluvia nos impide seguir viendo el show de la GP1 pero ya era suficiente ¿no? ya se había completado bastantes vueltas la carrera iba a ser un desastre de todas maneras lo más sano fue esto y hasta la que nos toque cuando gusten estoy a sus órdenes ahí estaremos seguramente donde haya ruido de motores estaremos nosotros Celeste ya nos vamos pues muchísimas gracias por todo Motor FM presente en los mejores eventos y uno más de talla internacional así que muy emocionados también las chicas racing que tuvieron participación este fin de semana dieron lo mejor de cada una de ellas algunas en décima posición otras en el top 20 pero sin embargo lo que importa aquí es el entusiasmo y también el apoyo que se le da a cada una de ellas dentro de cada una de sus categorías y pues bueno con esto nos despedimos muchísimas gracias por todo sigan Motor FM como siempre en y por supuesto los sábados a las doce del día por el ciento siete punto uno FM en magnética la próxima semana desde las instalaciones del Audio Fest en alguna de las actividades que tendremos con la cobertura del evento más importante de Tuning allá en la capital Potosina a nombre de mis compañeros Celeste Sasturres, Jordan Torres y en esta ocasión en la compañía de Anuar Castillo soy Iván Gómez nos escuchamos en la próxima sábado a las doce con todo el resumen de lo que hoy vivimos en la capital del país hasta la próxima a las doce con todo el día 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 a las doce con todo el día